...nacional de eficiencia energética en la construcción, nombrando dos de las cosas más interesantes que se han desarrollado últimamente respecto a la construcción sustentable, que es como lo más moderno, que es la... bueno, ahí vamos a la presentación, pero le di mucho más énfasis a lo que es eficiencia energética, basado en que los programas de apoyo que existen son en ese sentido, así que eso es un poco para el preámbulo. Ya. Oye, Álvaro, te vamos a presentar, vamos a partir por el tiempo. Bueno, este es un ciclo de charlas que se va a empezar a dar, o sea, vamos a hacer estos máster, claro, los contextualizo un poco, porque como INACAP nosotros estamos implementando las asignaturas que son IMAGE. Estas asignaturas les enseñan competencia a nuestros estudiantes para que ellos puedan pensar en soluciones con un enfoque territorial, ya apuntando a problemáticas que tienen que ver con los desafíos, con los objetivos, ¿cierto?, del desarrollo sostenible. Nuestro primer invitado es Álvaro, vamos a hablar de un tema súper importante, que es la eficiencia energética y la construcción sustentable, porque vemos oportunidad en esos temas para nuestro territorio, y creo que cada territorio en particular tiene sus necesidades, y las cuales pueden ser abordadas también desde estas temáticas. Álvaro es ingeniero civil oceánico de la Universidad de Valparaíso, candidato ilustre del Magister en Gestión de Medio Ambiente Territorial, tiene una vasta trayectoria en participar en proyectos de investigación, de impacto ambiental en la región y en otras localidades, es ingeniero consultor, ha trabajado en empresas como el TPA, o sea, el TPB de acá, y el TPS de Valparaíso, y Zowitech, Energías Renovables. Fue coordinador de especialidad de la carrera de construcción en Inacap Valparaíso, y fue docente de nuestra institución. Y hoy día, como les contábamos, antes que llegara, te estábamos pelando, Alvarito, le estábamos contando de que la vida y la calidad con la familia te había llevado a Talca, y allá te tomaron también como docente y como director de área de construcción. Así que, te dejamos acá adelante de todos nuestros invitados que llegaron por acá. Ya. Para que puedas exponer. Bienvenido, y bienvenido, y bienvenido. Y bienvenido. Muchas gracias. ¿Yo puedo ver a los participantes o no? Ah, sí, se los puedo ver. Sí, gente se dice, ahora sale como gente. Antes era participante, ahora pusieron gente. Bueno, primero que todo, dar las gracias por la invitación. La verdad que cuando estuve en INACAP, partimos pioneramente, en conjunto con la directora Leila Robledo de INACAP Valparaíso, que aquí le mando un saludo cordial. Incorporando al equipo docente en aquellos tiempos a un profesor que se llama Rodrigo Blum, él tenía toda una, en el fondo, una fórmula para tener construcción sustentable, permacultura. En ese sentido fuimos pioneros, efectivamente, en cómo se llama poder dictar ciertos pequeños parámetros de construcción sustentable. Obviamente, después con el tiempo uno va añadiendo conocimientos, de deficiencias energéticas, de un montón de otras cosas, pero la verdad que esa fue una instancia pionera, muy interesante por lo demás. Y bueno, a lo que vinimos. Ahora voy a presentar, así que voy a ver, espérame, mostrar el efecto, espérame. ¿Dónde? Ahí está, bandeja de uso compartido. Ya. Ustedes me dicen si se ve esto. ¿Se ve? Sí, se ve. Está cargando. Está cargando. Ahí sí, sí se ve. Ah, perfecto. Ya. Bueno, para que no hagamos de perder tiempo a nuestro asistente, mi consultora se llama Gría, Ingeniería, Gestión y Sustentabilidad, y la presentación de hoy va a versar sobre lo que es eficiencia energética en un gran porcentaje y la construcción sustentable al final. Pero, obviamente, hoy en día, una de las cosas que más tenemos es como desafío es la eficiencia energética. Bueno, me voy a presentar, no avanza esto, espérame, ahí sí. Bueno, quien les habla es Álvaro Vivero Ibarra, soy ingeniero civil oceánico, candidato a magíster en gestión ambiental territorial de la Universidad de Talca, jefe de carrera hoy por hoy del técnico de nivel superior en obras civiles del Centro de Formación Técnica San Agustín, de Cáusquienes. Algo, un dato quizá relevante es que el sector de Cáusquienes es una localidad principalmente que tiene como característica producir grandes cantidades de ladrillos a nivel nacional. La tierra ya tiene ciertas propiedades que le permiten tener una cantidad de actividades de producción de ladrillos muy importante. Ladrillo fiscal, por lo demás, el clásico ladrillo que uno conoce. ¿Alguien tiene por ahí ya? Contenido vamos a versar principalmente sobre eficiencia energética domiciliaria, programas y apoyos existentes y la construcción sustentable como concepto principalmente enfocado a dos ámbitos. Los antecentes generales de eficiencia energética versan sobre la calidad térmica de las viviendas y el uso eficiente de la energía en nuestros hogares. Si bien estamos cada vez más tiempo fuera de nuestros hogares, ya sea por trabajo, transporte, traslado, etcétera, sigue siendo el espacio de descanso, de recogimiento y de ocio por excelencia nuestros hogares. Y la eficiencia energética depende de una cantidad de factores no menores que tienen que ver con los materiales utilizados, la configuración, si es aislado o es pareada y las características de forma y materialidad. Las mejoras que yo puedo, que vamos a ver, tienen que ver principalmente con el presupuesto familiar disponible y siempre sigue teniendo un criterio de costo-efectividad. La verdad que eso no cambia mucho respecto a muchas de las actividades de nuestro sistema. Es decir, si no es posible realizar un acondicionamiento total de la vivienda de una sola vez, dice, debemos realizarla de forma gradual, buscando el mayor ahorro posible y aumento del confort. Nosotros vamos a definir particularmente qué significa el confort térmico y obviamente todo esto al menor costo posible para la familia. Una de las primeras cosas que debemos definir, qué es lo que es el confort térmico. Y el confort térmico define las condiciones ambientales en las cuales nosotros sentimos confort o nos sentimos cómodos y sin grandes molestias al interior de nuestras viviendas. Esto es una percepción y de todos modos depende del intercambio térmico entre las personas y el entorno. Entendamos que todo lo que son procesos térmicos se rigen por leyes de termodinámica y una serie de otras variables que afectan al ambiente interior. En la imagen, ¿se ve el cursor cuando yo lo muevo? Sí, Álvaro, sí se ve. Vemos que la fluctuación habitual de una temperatura confortable siempre va entre los 18 a 22 grados. Aquí el esquema, bueno, nos habla de temperaturas más bajas y temperaturas más altas. Una de las variables bien importantes de tener en cuenta respecto al confort térmico es el confort hidrotérmico que tiene que ver a través de la humedad ambiente cómo se regulan estas fluctuaciones de temperatura. La definición de eficiencia energética domiciliaria habla de que ojalá nosotros pudiésemos mantener sin grandes fluctuaciones este confort térmico la mayor cantidad de tiempo posible. Lo que a medida que vayamos avanzando un poco en la presentación nos vamos a dar cuenta que impacta directamente en la calidad de vida y en la salud de las personas. Nuestro cuerpo está permanentemente buscando un equilibrio térmico y lo hace a través de las formas clásicas de intercambio de calor entre los sistemas que son convección, conducción, radiación y evaporación. Ahí vemos más o menos, esta presentación después va a quedar disponible para los asistentes y para todo quien se interese, un esquema de cómo funcionan estos métodos de intercambio de calor en nuestro cuerpo. Tenemos la convección, por ejemplo, que son ciertas calor por radiación que se produce alrededor de nosotros, evaporación a través del intercambio gaseoso del fenómeno respiración, la conducción que es la aplicación de calor a través del tocar superficie, la evaporación por sudoración y la radiación que tiene que ver con el calor que yo voy emitiendo al ambiente. El confort térmico en general hace alusión a una percepción de las personas que habitan un lugar. Eso es importante definir. Posterior al confort térmico, debemos afectar un balance térmico. Aquí ya nos vamos directamente a la eficiencia energética de las domicilias. En los domicilios. Me dice acá, hay personas en la sala de espera. Ah, ya. Las condiciones térmicas de una vivienda dependen principalmente de pérdidas y ganancias de calor. En cualquiera de esos casos, el ambiente interior puede llegar a condiciones de disconfort. ¿Ya? Y cómo yo corrijo esas situaciones de una ausencia de confort térmico? E implementar los sistemas de calefacción o refrigeración, aire acondicionado, calefacción domiciliaria, etc. Pero si nos damos cuenta, claramente cuando tenemos un disconfort es porque el ambiente o está perdiendo mucho calor, por lo tanto baja la temperatura, o está adquiriendo mucho calor. Por lo tanto, necesito efectuar un balance. Y en este caso es un balance de energía que ocurre cuando la suma de ganancias y pérdidas de este calor es igual a cero. Esta relación neutral con lo que aquí se expresa mediante la siguiente ecuación, que es una ecuación conceptual sobre gradientes solares, ganancias internas, conducción, ventilación y evaporación. Es bien interesante que el nivel de humedad del ambiente va a estar permanentemente en casi todos los conceptos de eficiencia energética que vamos a ver hoy día. Es impresionantemente importante cómo la humedad va controlando el fenómeno térmico dentro de los domicilios. Otro concepto interesante que tiene que ver con el balance térmico es la envolvente térmica. Que finalmente es la barrera, que no siempre tiene que ser una barrera opaca, entre los recintos habitables y el exterior. Los cerramientos que limitan estos recintos se les llama envolvente térmica. Y finalmente es la capa que interactúa con tanto la radiación solar, la lluvia, el viento y una serie de elementos del ambiente sobre mi domicilio. O convengamos que siempre vamos a hablar de una vivienda unifamiliar. Estos cerramientos pueden ser pisos que pueden ser opacos y traslúcidos. Y la envolvente tiene principalmente un impacto sobre el bienestar interior, ya que de todos modos es la barrera que nos limita de las situaciones adversas del clima exterior. La envolvente térmica se va adaptando y debe adaptarse, y aquí es muy pertinente lo que dijo Marcela al inicio, al contexto territorial que está situada la vivienda unifamiliar. Porque de todos modos, por ejemplo, una envolvente térmica que esté situada en una localidad como Chañaral, Arica, Iquique, va a tener diferentes requerimientos desde el punto de vista de eficiencia energética que la misma vivienda unifamiliar, por ejemplo, colocada en Cauquienes, donde el contexto bioclimático es diferente. En general, la envolvente térmica toma como concepto la inercia térmica, y la inercia térmica describe la capacidad de los materiales de acumular y almacenar energía calorífica. Aquí ya me puse un poco más ingeniero, coloqué algunos gráficos, pero la verdad que traté de resumir, aunque tiene harto texto. Siempre tengo el mismo error en mis presentaciones, pero no importa. Respecto a, efectivamente los materiales tienen capacidades de reflejar cierta cantidad de energía, pero también de absorber. Durante el día, generalmente absorben esta energía y es liberada cuando cae la noche. Por lo tanto, podríamos decir que se genera una carga de la envolvente interior, principalmente los pisos y los muros, que son finalmente la interfaz que está en contacto con el terreno donde está emplazada la vivienda. Aquí, principalmente la energía que ellos absorben proviene del sol y entra mayoritariamente por las ventanas. Y si nos vamos a la diapositiva anterior, nos damos cuenta que cuando definimos los cerramientos, dijimos que algunos eran opacos y otros eran traslúcidos. Las ventanas, por ejemplo, son un elemento traslúcido que permite el ingreso de calor. A su vez, los muros son elementos opacos que bloquean el calor y el frío también. Y en las ventanas sucede lo mismo. Por lo tanto, ya vamos más o menos definiendo algunos conceptos que son claves dentro de la eficiencia energética domiciliaria. Los ciclos de carga y descarga de energía se utilizan para moderar fluctuaciones y reducir los picos de temperatura interior. O sea, tal como definimos en las primeras diapositivas, es súper importante tratar de tener una fluctuación menos brusca dentro, en el interior de la casa, en comparación al ambiente externo. Y en ese momento yo podría tener la idea o el concepto de definir que mi casa es eficiente energéticamente. La verdad que nos vamos a ir dando cuenta que prácticamente ninguna vivienda es completamente eficiente desde el punto de vista energético. Ya sea por cómo está configurado o por los materiales utilizados en él. Aquí en este gráfico tenemos las fluctuaciones de temperatura que van desde los 10 grados hasta los 30 en promedio. La línea blanca representa temperaturas externas. La línea punteada de color verde oscuro es una temperatura interna con alta masa térmica. Y acá en esta flecha tenemos la diferencia entre las temperaturas peak exterior e interior. Principalmente ese es un poco el concepto de inercia térmica, que tiene que ver cómo la vivienda se va cargando de energía en forma de calor, que es liberada en la noche y sería ideal que así sucediera. Fíjense que los esquemas hacen una distinción entre la techumbre y los muros, con un color. Por lo tanto, también ahí vamos después a desglosar cada elemento por separado y qué caracterización se puede dar respecto a la eficiencia energética. Ahora nos vamos directo a efectuar un mejoramiento térmico de la vivienda y los cuatro elementos principales del mejoramiento térmico tienen que ver con los techos, pisos, muros y ventanas, que son finalmente la envolvente térmica. Es en el fondo el contorno que me separa a mí del calor o del frío. Si ustedes se dan cuenta, siempre los esquemas versan sobre lo mismo. O sea, hay cierta energía que es reflejada, cierta energía que es absorbida por inercia térmica y que cuando afuera, en el exterior de mi vivienda, se produce una disminución de la temperatura, esta energía que es absorbida mediante la temperatura, esta energía que es absorbida mediante la temperatura térmica es liberada en el interior de la casa. Hasta el momento no hemos hablado mucho de la humedad, pero la humedad también es un elemento que siempre va a estar presente. Partamos por el principio. Dentro del aislamiento térmico, que va a propender a efectuar un mejoramiento térmico de la vivienda, tenemos las techumbres, y las techumbres son, vamos a definirlos desde el cielo interior hasta la cubierta. El cielo interior es lo que nosotros vemos de techumbres. Y la cubierta es lo que está en directo contacto con las condiciones medioambientales. Dice que hay salas de espera, personas esperando. Bueno, de acuerdo a la tipología de la techumbre, se puede distinguir entre una techumbre caliente y fría. Acá el esquema trata un poco de definir eso, porque la techumbre fría es aquella que tiene una especie relativamente similar a una mansarda, y una techumbre caliente es aquella que no tiene ese espacio. También existe la posibilidad de que la solución de techumbre mantenga las vigas a la vista, que no siempre nosotros tengamos cielo. Por lo tanto, ahí también hay ciertos... Se dan cuenta, vamos ya un poco complejizando el tema de la eficiencia energética, porque no es llegar y decir, ok, esta es una techumbre fría o caliente, sino que a veces hay ciertos parámetros un poco mezclados. Desde el punto de vista, lo relevante en cuanto a la situación térmica, la solución es situar que la aislación dentro de la superficie debe estar colocada en la parte más próxima al espacio habitado. O sea, supongamos que nosotros habitamos estos espacios, la situación de aislación siempre tiene que estar lo más cerca de la persona que habita, o puede ser incluso otro ser vivo, puede ser una mascota, etc. Ellos también sufren de repente con las fluctuaciones de temperatura. Por lo tanto, el techo es por disposición de altura lo que está en mayor contacto y mayor interacción con la radiación solar. Posteriormente vienen el resto de las estructuras de un domicilio, de una vivienda ni familiar. Acá tenemos, no se ve muy grande, traté de, era una imagen un poco más grande, soluciones de aislación para techubres con serchas de madera o metálica, que es el cielo plano. Quiero ver, se acerca un poquito ahí, ¿cierto? ¿Se ve un poco más grande? Sí, se ve más grande. Acá tenemos la disposición del aislante térmico con cara exterior y envigado a la vista. Tenemos el aislante térmico rígido, que este es la Islapol, el clásico Islapol, con la viga de techumbra a la vista, el cielo, ¿cierto? Una pequeña barrera de vapor que es para control de humedad, y el aislante térmico, ¿cierto? Acá tenemos, aquí está el exterior y la techumbre, y estas son estructuras secundarias. Acá tenemos aislante térmico con envigado oculto, o sea, no vemos la viga, y ya es una estructura un poco más flexible, ahí estamos hablando de lana de vidrio, lana mineral, etc. Tenemos la estructura secundaria, la viga oculta, la misma barrera de vapor, y el cielo que está en contacto con las personas. Acá tenemos las soluciones de aislación en techos con vigas, o tijerales de madera o metálicas a la vista, que es como bien típico, esto uno lo conoce, ¿cierto? Tengo la viga a la vista, el aislante térmico rígido, que en este caso serían las planchas de Islapol, y acá, ¿por qué yo coloqué este esquema? Porque me interesó mucho que ya hablamos de una cámara de aire. Generalmente uno dice la aislación, habla de aislación, un montón de cosas de aislación. Si pudiéramos de alguna forma tener una barrera de aire, entre nuestra vivienda, una capa de aire, y después la parte habitada, créanme que gran parte de los sistemas de aislación no existirían, y se basan en la cantidad de aire que pueden contener. Tanto las fibras como la Islapol, como las fibras del área mineral y lana de vidrio, también se basan en la cantidad de aire. Hoy en día incluso hay espumas que se proyectan y se expanden, son espumas expansivas, que también lo que hacen es contener aire. Por lo tanto, finalmente, casi siempre estamos, de alguna manera, ideando una sustancia o un material que contenga aire, porque el aire es el gran aislante que nosotros podemos tener. Bueno, siempre yo esta clase, en el fondo son como tres clases que las hice en una sola. Les demuestro a los muchachos, y a mi estudiante, mujer y hombre, que el concepto de la parca, ¿por qué la parca funciona? Porque la parca lo que hace es generar una barrera de aire entre el medio en que hace frío y nosotros, y nosotros con nuestro calor vamos calentando un poco ese aire. Entonces, ese es como el ejemplo que siempre extraigo. Después tenemos otro elemento de aislamiento térmico, vamos desde el techo hasta el piso, que son los pisos, en el fondo también es bueno definirlo, porque un piso puedo decir yo, bueno, es también el suelo de exterior a mi vivienda, pero en el caso de una vivienda, es aquel encargado de separar el interior del terreno natural, del ambiente exterior, cuando se trata de un volumen superior sobresaliente. Y adicionalmente, existe también, que lo conocemos mucho, la variante que se llama piso ventilado, que es aquel piso que no está en contacto con el terreno. De inmediato uno puede comenzar a pensar, bueno, probablemente una casa que tenga piso ventilado sea más fría y más calurosa. Efectivamente hay ciertos cambios ahí, pero también se pueden efectuar elementos y trabajos de aislación. Resulta complejo, y aquí viene el gran desafío, mejorar los pisos térmicamente cuando ya están construidos. Por lo tanto, la solución económica y efectiva de pisos tiene que ver durante el proceso constructivo. Aquí también resumí algunos esquemas, voy a acercarme un poquito, para que lo podamos ver mejor también. Donde vemos, por ejemplo, pisos de hormigón armado, donde tengo losas de aislación térmica en la cara exterior, tengo un piso con hormigón aislado, armado, perdón, donde tengo el piso, una sobrelosa, bajo esa sobrelosa, tengo el elemento aislante, y la losa principal de hormigón armado debajo de él. Por lo tanto, es una cara interior. Si nos vamos a la conceptualidad inicial, efectivamente, esta sería la forma de la definición, o sea, poner el elemento aislante lo más cerca de las personas que están habitando en este sector. Acá, por ejemplo, tenemos pisos de madera, envigados de piso, y el mismo concepto, o sea, tengo la cubierta de piso, el envigado, el elemento aislante, y el elemento de sujeción, que finalmente es quien transfiera la carga al piso. Y acá tenemos ya, esta es una solución también con aislante rígido, pero también se puede considerar aislante flexible. Y acá tenemos piso con viga y aislante térmico confinado. Ahí también va a faltar un poco de tiempo, porque esto es bastante largo. Los elementos confinados, hay paneles aislantes, que son los famosos paneles SIP, hay un montón de tecnología aplicada a la construcción, que en los últimos, diría yo, 10 años se hizo muy masiva, y debido a eso también bajó el costo. Acá tenemos un piso con viga y un aislante térmico en la cara interior, con placa estructural, o sea, ya ni siquiera con piso previamente tal, sino que tengo las famosas placas estructurales USB, o el terciado estructural, etc. Tengo piso, una barrera de humedad, que me permite controlar también la humedad del aire, el envigado de piso, y el aislante térmico de alta densidad, que sigue siendo de carácter rígido. Como ven, obviamente este diseño tiene que considerarse al inicio del proyecto constructivo, y durante el proceso se puede corregir, pero ya una vez construido tal como se defina acá, es súper difícil efectuar un mejoramiento térmico de un piso. Cabe señalar que también existen losas radiantes, que son pisos que consideran circuitos hidráulicos, alimentados por calderas de agua caliente, donde estos pisos también proveen de calor en ciertas zonas de la casa, y ahí también es bien interesante considerar que no todos los lugares de la casa necesitan elementos de aislación o elementos de calefacción, sino que también va a depender de la usabilidad, por decirlo de alguna forma, no sé si ese concepto existe, pero lo acabo de inventar quizás, no es necesario, por ejemplo, generar tanta calefacción en baños, sino en aquellas zonas de la casa donde existe una presencia de personas durante una mayor cantidad de tiempo. Por otra parte, si yo efectúo tuvo muchos mejoramientos en cuanto a hermeticidad de un sector, por ejemplo, como la cocina, donde hay gran cantidad de humedad, voy a tener un problema con la humedad, voy a tener un problema de precipitación y condensación de humedad. Entonces, ahí, cuando hice esta presentación, ¿por qué me enfoqué más en eficiencia energética? Porque es la eficiencia energética la que te da el paso para qué materiales utilizar. Hoy en día existen ecoladrillos, existen, por ejemplo, placas que son de material recuperado de Tetra Pak, hay un montón de cosas, pero que tienen que funcionar como una especie de membrana, no pueden ser completamente herméticos. Siguiendo con la presentación, están los muros, fíjense, fuimos desde la techumbre al piso, ahora vamos al muro, ya estamos considerando casi la envolvente completa. Los muros botaviques tienen la función de aislar la vivienda del exterior o de una vivienda vecina y generalmente, porque aquí se pudiendo además cumplir funciones estructurales, yo diría que la mayor cantidad del tiempo sí cumplen funciones estructurales. Los materiales usualmente utilizados son madera, metal, el famoso metal con, muros de albañinería o muros de ladrillo y muros de hormigón armado. En albañinería yo también sumaría la presencia y la vuelta a reconocer el adobe como un material de construcción bastante utilizado. El adobe con la tecnología constructiva que hay hoy en día se puede mejorar muchísimo, por lo tanto también se considera, yo lo considero dentro de la albañinería. La ubicación y forma de instalación de la solución de aislación dice, dependerá la materialidad que cuenten los muros. Aquí distinguimos tres, ¿cierto? Pero en el caso del adobe por sí mismo es un aislante y aplicado con las mejoras adecuadas, qué sé yo, con una cierta estructuración en madera y otras fibras también, hoy en día incluso hay utilización de fibras vegetales como paja, etcétera, funciona bastante bien. En este caso también voy a afectar una pequeña zoom. Aquí tenemos tres tipos de aislación en muros de albañinería, ¿ya? Que tengo el ladrillo, el aislante térmico en la cara exterior y el siding o terminación exterior. En un caso tengo el mismo aislante térmico ya con una estructura secundaria adosada de este muro y con una barrera de humedad y por otra parte también tengo lo contrario que es más cercano a lo que se definió inicialmente que es que la aislación tiene que estar lo más cerca de las personas que habitan el hogar que es el caso número tres. Esto solamente en albañinería. Fíjese que ahí también se distingue el área exterior del interior del inmueble y acá tenemos el tabique perimetral con aislante térmico también aquí ya considerando esto madera por eso esta viquería y considerando una barrera de humedad fíjense que acá incluso esto definitivamente aquí se colocó la aislación en el contacto más directo con los habitantes del lugar por lo tanto los revestimientos finales van a considerar un encapsulamiento de una cavidad de aire acá fíjense que ahí ya comenzamos a funcionar con lo que les comentaba actualmente que es como este sistema de parca y también con una barrera de vapor que considera el control de la humedad dentro de la solución habitacional acá tenemos unos muros aislados en hormigón armado se distingue fíjense ahí el esquema súper como ilustrativo que eso es ladrillo esto es madera de hecho fíjense que se ve las soleras inferior y superior y acá ya tenemos hormigón armado y claro el caso uno es con la aislación en el sector del exterior de la vivienda y el caso dos y tres muy similar a este caso de acá pero ambos casos con la aislación en directo contacto con las personas que viven ahí fíjense que también acá hay un tema del control de la humedad que es súper relevante y el muro también cabe señalar que más allá de que sea un elemento aislante del exterior con el interior desde el punto de vista de la temperatura o la energía calórica también provee de aislación del ruido eso también es importante porque por ahí hemos aprendido yo y mis compañeros que estamos cursando el magíster que la gente considera el ruido como una contaminación muy relevante dentro de las comunidades uno de repente piensa obviamente desde el punto de vista de la ingeniería civil tiene una deformación profesional y dice bueno los contaminantes siempre uno se imagina un derrame de petróleo o contaminaciones químicas los que hemos vivido en la quinta región como fenomenal de la bahía de Quintero etcétera pero uno no se acuerda que el ruido también es un contaminante o la contaminación sólida por ejemplo en basurales esos son los conceptos que uno maneja incluso desde la infancia respecto a la contaminación del agua etcétera pero la contaminación por ruido es más difusa como que uno no la tiene considerada ahí tengo una profesora que nos enseñó que la contaminación de ruido era una contaminación súper relevante para las comunidades y efectivamente lo vemos por ejemplo de repente en autopista y cosas así este tipo de de aislación si colabora pienso yo con el tema ruido ya ahí vamos quedamos punto número 4 que es como se llama el punto aplicado a obviamente si ya vimos techumbres piso y muros nos quedaría cierto definir cómo funcionan los ventanales los ventanales son de las formas más simples de recondicionar térmicamente una vivienda pero también no es la más económica la verdad que las ventanas por ser elementos translúcidos son caros de efectuar una mejora térmica debido a que la única alternativa es la famosa ventana termopanel o vidrio hermético ya el vidrio de por sí no el vidrio simple que es la ventana clásica que uno conoce en las casas departamento universidad etcétera de por sí no hay absolutamente nada todo lo contrario un elemento translúcido que incluso permite el ingreso de gran cantidad de radiación solar y principalmente la solución que se se ideó es el vidrio hermético termopanel que lo que hace finalmente es colocar dos ventanas adosadas una a la otra y en el interior una pequeña capa de aire seco y cuál es el fenómeno o cuál es el principio que utiliza el vidrio hermético para funcionar es que la resistencia térmica que ofrece la ventana aumenta además de su aislación acústica por eso también les comentaba en la parte muros porque era importante también la contaminación acústica que la verdad que uno no tiene por qué saberlo todo pero sí uno va aprendiendo y y la verdad que termino por ahí ¿qué pasó? no, no he terminado por favor silenciar ahí los micrófonos ya está silenciado que venía entrando Diego ah perfecto ya la resistencia térmica que ofrece la ventana aumenta cuando yo instalo la ventana termopanel y la aislación acústica de la cual estábamos como conversando también ahí me adelanté un poco ya en una vivienda dice dado lo más relevante que es conservar el calor o tratar de que esta fluctuación de temperatura no sea tan alta mientras menos sea la transmitancia térmica de la ventana mejor y fíjense hace una distinción entre la ventana y también el marco ya porque es un sistema completo obviamente si yo aplico una ventana termopanel pero el marco que va a sostener esa ventana no está acorde al parámetro de transmitancia de la ventana probablemente no sea muy útil y el problema de las ventanas es que las ventanas de por sí son caras por lo tanto tengo que considerar el sistema completo marco ventana aquí siguen esperando unas personas ahí aquí tenemos un pequeño cuadro donde se mide la transmitancia térmica de los materiales más utilizados como marcos para ventana fíjense que entendemos que el termopanel ya es de por sí un elemento que es muy bueno en cuanto a su mejor en transmitancia térmica pero aquí los materiales más utilizados como marco que son madera PVC aluminio y metal se mide en watts dividido en metro cuadrado por grado kelvin claramente las ventanas de madera son muy muy eficientes y PVC también obviamente cuando tenemos metales el metal conocemos nosotros que se calienta rápidamente y a la vez se enfría también rápidamente por decirlo de alguna forma por lo tanto obviamente lo que es madera y PVC siguen siendo los materiales por antonomasia pero en un marco de madera y PVC son bastante caros sobre todo lo que es madera porque requiere una manufactura y un valor agregado más o menos interesante como la idea no es hablar tanto sino que mostrar más esquemas también acá vamos a esperenme no me equivoqué perdón disculpen me adelanté mucho lo que yo quería era mostrar esto aquí tenemos las ventanas y un esquema de comparación cómo funciona desde vamos ahí desde un vidrio simple fíjense la cantidad de la transmitancia térmica que es 5,8 watts por metro cuadrado por grado celsius y a medida que yo aplico la mejora de los ventanales aquí se nota pero evidentemente fíjense dos vidrios y la capa de aire seco al medio respecto a pasar desde un vidrio simple hasta un vidriado hermético que es la famosa termopanel pero con un vidrio claro eso también es interesante porque yo personalmente por ejemplo a mí me gustan las casas muy luminosas me gustan los vidrios claros pero hay gente que dice bueno perfecto si tú tienes un estudio un lugar de tu casa donde necesitas luz puedes ocupar vidrio claro pero si tienes un lugar de tu casa donde no necesitas tanta luz como por ejemplo un living comedor o que se yo un área por ejemplo quien sabe de otro tipo tú puedes ocupar un vidriado de baja emisimidad que es un vidrio más oscuro podríamos decir vidrio ahumado fíjense que aquí además de que la transmitancia térmica que el flujo de energía entre el exterior y el exterior va bajando a medida que yo aplico la solución constructiva también la energía solar incidente respecto a la que se transmite y la reflejada también va bajando ya ahora tal como se definió al principio las ventanas son los elementos constructivos más caros de mejorar térmicamente por lo tanto donde no se necesite uno como consultor recomendaría no ser instalado entiéndase que por ejemplo si tenemos una bodega o tenemos un área de lavado en nuestra casa no necesitamos un vidrio hermético pero donde necesitemos por ejemplo algo más de silencio o si nuestra casa está en contacto con una ruta de alto tráfico donde hay ruido polución etcétera también cumple esa función no solamente desde el punto de vista de eficiencia energética sino que también del confort térmico y además del confort de las personas que están adentro por otra parte también existe el factor de sombra que es aquella energía que se transfiere hacia el interior respecto de la energía solar incidente en mi vivienda por lo tanto este esquema yo lo encontré muy bueno este es un esquema hecho de un material de recomendaciones que es mucho más largo obviamente del centro de desarrollo tecnológico la camacha en la construcción y siempre todo lo que existe como recomendaciones tiene que ser adaptado en contexto territorial obviamente donde yo tengo por ejemplo una incidencia más grande de energía solar por ejemplo en el norte de Chile es probable que necesite quizás tener más termopaneles desde el punto de vista del calor pero a su vez el termopanel por eso es una buena solución va a funcionar muy bien también en lugares donde tengo frío o mucho ruido por lo tanto la idea es que los materiales que yo vaya utilizando sean de la mejor forma posible y sean lo más modulares posible qué es lo que nos falta bueno definir que más allá de todas estas soluciones de eficiencia energética que nosotros tenemos a nuestra disposición también que son en particular casi en todo el ámbito de la envolvente térmica en la casa siempre se van a producir por ejemplo en la fase constructiva de la edificación grietas porosidades de materiales nunca vamos a tener una cierta de hermeticidad al 100% por lo tanto también se define dentro de eficiencia energética las infiltraciones de aire y el sobrecalentamiento de la vivienda para reducir las pérdidas de calor por infiltraciones de aire debemos considerar barreras hidrófugas y sellos en las soluciones constructivas por supuesto que las puertas y las ventanas son puntos especialmente críticos porque son zonas donde tengo un alto ingreso de calor o de frío y donde también tengo pérdidas grandes respecto al ambiente interno de una vivienda por lo tanto los sellos y burletes van en pos de reducir estos flujos de aire a través de grietas y aberturas la verdad que nosotros generalmente decimos oh qué cantidad de frío que entra por una puerta porque obviamente si tenemos el viento no vamos a abrir una ventana se entiende que no lo vamos a abrir para no generar ingresos fríos pero la puerta a pesar de estar cerrada no es un elemento completamente hermético aunque ustedes no lo crean solo el hecho de colocar un sello pequeño en la base de una puerta más o menos en promedio esto obviamente los promedios son un poco mentirosos a veces reduce las pérdidas de calor de una vivienda entre un 40 y un 60% solo en las puertas en las ventanas obviamente mucho más porque son elementos que no son opacos la puerta supuestamente es un elemento opaco que no debería generar ingresos o pérdida de calor obviamente aquí va todo esto digamos porque después de que me mencionaron todos estos materiales y todas estas cosas que fue un baño muy rápido porque esto es como les decía para mí fueron tres semanas de clase que los reduje en esta presentación ¿qué es lo que permite la reducción de estas pérdidas de calor es bajar la dependencia de los sistemas de calefacción y aquí entramos en una la presentación incluso tiene la pertinencia respecto a la estación del año en que estamos o sea los sistemas de calefacción más utilizados en Chile son altamente contaminantes no solo del medio ambiente exterior sino que también del ambiente interior de las casas por lo tanto mientras yo pueda mejorar térmicamente mi casa de la mejor forma posible valga la redundancia menos voy a depender de sistemas de calefacción que son altamente contaminantes de todas formas dice es altamente aconsejable considerar un calefactor que no evacúe los gases y partículas producto de la combustión al interior de la vivienda o sea siempre vamos a entender que más allá de partículas se generan gases que son invisibles como por ejemplo el monóxido de carbono por lo tanto hoy en día hay una amplia variedad de soluciones de calefacción cada vez más eficientes y también se basan en que yo tengo una vivienda lo suficientemente inteligente desde el punto de vista energético que me permita la respiración de ciertas áreas donde yo puedo controlar humedad pero también no perder calor y a su vez cuando haya mucho calor no tener que absorber tanto calor que no sea tan caluroso por último para reducir el sobrecalentamiento en periodos de calor debemos considerar la ventilación que son las masas de aire que se mueven por dentro de la casa me avisan si estoy pasado en el tiempo yo estoy así pero como como caballo carrera ustedes me avisan pero los flujos de ventilación cruzada y convectiva son los medios por antonomasia para el control de el control solar y bloquear la radiación cuando no sea requerida vamos a acercar un poquito porque después vamos a ver el tema de calefacción domiciliaria a esto se refiere a la ventilación convectiva las masas de aire caliente que ascienden a las partes altas de la casa y la ventilación cruzada se refiere a este fenómeno en el cual yo genero la famosa corriente de aire cierro la puerta porque se produjo una corriente de aire típico nos decían nuestros papás o nosotros mismos ahora que somos papás obviamente también aquí hay un esquema bien interesante fíjense la incidencia lateral del sol de la radiación solar durante invierno y la influencia casi casi vertical de la radiación solar durante verano por lo tanto tal como se definió en diapositivas anteriores requiere también de considerar que la eficiencia energética de mi hogar tiene que ver con un factor estacional a pesar de que la estación hoy en día está un poco difusa porque tenemos inviernos muy secos y muy fríos y veranos muy extendidos y muy caluros pero esto también sirve incluso desde el punto de vista físico como yo voy a orientar mi construcción ahora como hablábamos de la calefacción domiciliaria un tema pertinente por la época del año en que estamos vamos a darle la importancia que tiene y dar un ejemplo de estas variables siempre considerando la estufa más contaminante de todas que la estufa leña el poder calorífico de una leña seca es mayor al de una leña húmeda ya que en esta última parte de energía se ocupa para evaporar el agua contenida es decir podemos obtener mayor calor por astillas secas hoy en día por ejemplo la variación de eficiencia de una estufa puede estar entre 60 y 80% dependiendo del tipo y calidad llama abierta llama cerrada doble combustión doble cámara estufas de pellet estufas agá etcétera pero siempre vamos a considerar una estufa leña ¿por qué? porque la leña es un elemento muy fácil de conseguir acá tenemos otro esquema que habla por ejemplo de calefacción de llama abierta el clásico bracero por decirlo de alguna forma donde tengo por ejemplo el aire que es necesario para la combustión es un aire interno que consume el oxígeno interno de la vivienda los gases y partículas de la combustión quedan en el recinto la ventilación interior requerida es constante por gran cantidad por lo tanto en algún momento tengo que abrir las ventanas o puertas y renovar el aire porque si no me consumo el oxígeno y los ejemplos son la estufa móvil a gas o kerosene la estufa gas a pesar de que es ampliamente utilizada y la estufa kerosene por ejemplo las kerosene heladas etcétera consumen el aire interno y a veces algunas creo que si mal no recuerdo efectivamente la la de kerosene la famosa toyotomi produce cierta condensación de humedad hay cierto vapor de agua que se genera en el recinto que se puede hacer como la pregunta típica que puedo hacer si tengo ese tipo de estufa apagarla y encenderla cada cierta cantidad de tiempo o generarle ingreso de aire por alguna parte por otra parte la llama abierta con tiro natural o forzado son las famosas estufas murales de gas kerosene o incluso también de leña fíjense que tiene un visto bueno que tiene que ver con que gran parte de las partículas de combustión y los gases son liberados a la atmósfera afuera en la parte exterior de nuestra vivienda por lo tanto claro ya no quedan internamente pero si genera la contaminación afuera por otra parte tengo las estufas de combustión lenta doble cámara que se yo donde no consumen oxígeno interior esta estufa de llama abierta por tiro forzado si lo consume la ventilación es constante también por lo tanto tiene dos puntos malos solo tiene un punto bueno que es que tira los gases más tóxicos hacia afuera producidos por la combustión acá ya tenemos una estufa de carácter cerrado donde si consume oxígeno del interior de la vivienda pero tanto los gases como la ventilación se reducen por eso tiene dos vistos buenos estas son estufas de combustión lenta leño pellet la verdad que la estufa pellet por ahí en otra presentación de otra clase tengo una imagen muy buena donde dice que la estufa pellet es bastante eficiente y hoy en día está bastante masificada a mí en lo personal si yo tuviese la posibilidad me inclinaría más por esa estufa que una estufa tipo toyotomi aunque la toyotomi es muy eficiente también y acá tenemos ya entre comillas la mejor estufa la mejor sistema de calefacción que es la estufa de gas con cámaras cerradas y aireación exterior que finalmente toma el aire desde fuera los gases también los expulsa y no requiere ventilación interna del hogar por lo tanto no efectúa un consumo de oxígeno del recinto eso principalmente es la parte de eficiencia energética de la presentación no sé cuánto tiempo me queda Marcela por ahí tú me dices ya estamos un poquito pasados está súper interesante la conversación pero vamos a dar unos minutos para que puedas terminar lo de lo de construcción y luego se va a abrir un ratito para las personas que tengan alguna duda consulta con respecto al tema o que quieran profundizar más y pedirle algo algún consejo a Álvaro en lo que es bibliografía a lo mejor o donde buscar información lo pueden hacer levantando la mano o escribiendo al chat ya perfecto bueno mira lo que queda no voy a entrar en detalle pero son los programas y apoyos que existen hoy en día por parte del estado para la eficiencia energética que es la red nacional de monitoreo de viviendas respecto a las variables de habitabilidad como temperatura y medio de ruido consumo de recursos naturales etcétera los sistemas de construcción sustentables una plataforma que conoce el desempeño de los proyectos las certificaciones de vivienda sustentable que empezaron por ahí en base a los estándares de construcción sustentable del 2016 los famosos certificadores energéticos existe también el programa construyo 2025 que es un programa impulsado por la Corfo también ahí hay harto que hacer recuerdo yo hartos proyectos de título en Inacapa el Paraíso que hablaban de mucha reutilización de materiales desde colillas de cigarro hasta etcétera la estrategia también de sustentable RCD que tiene que ver con los residuos de la construcción y demolición esta estrategia habla también del tema de economía circular yo no me adentro en eso porque es otra materia pero si en el fondo si se dan cuenta mientras más eficiente energéticamente más recupero y menos gasto energía por lo tanto intrínsecamente está un poco el concepto de economía circular por ahí esos son los programas y la construcción sustentable bueno yo me quedé en dos ámbitos porque por tiempo yo sabía que me iba a pasar esto que es el building with nature que es la construcción con la naturaleza pensando actuando interactuando de manera diferente que tiene que ver con los retos urbanísticos y también tiene que ver propiamente con una experiencia que yo conocí como ingeniero civiloceánico siendo estudiante que es tomar los asentamientos costeros y aprender a diseñar estructuras que fuesen más de una función multipropósito y que a su vez tomaran elementos naturales como parte de la misma construcción esto se ideó después del tsunami en Sumatra y fue muy relevante sobre todo en países como Holanda que tienen siempre una interacción como bien dinámica con los fenómenos costeros y la gran en el fondo por decir movimiento que se generó en los últimos años que es la permacultura y que traté de no irme en un asunto muy muy profundo porque es bastante más largo de lo que yo les voy a presentar y que tiene que ver que es el arte del sentir común es recuperar nuestro sentido común y construir fíjense con la naturaleza para poder tener un mejor cuidado de la tierra cuidar a las personas que habitan esos lugares y compartir con equidad porque no puse como más cosas en particular porque la permacultura comprende y retoma incluso sistemas constructivos anteriores por ejemplo la construcción adobe y por ejemplo ciertas cosas que se perdieron por la industrialización masiva el sistema sociotécnico de la construcción convengamos que es uno de los sistemas que más emisiones genera al medio ambiente en cuanto a emisiones de carbono porque toma aledaño a su actividad propia la industria de los hormigones de los cementos que depende de mucha emisión de carbono por parte de los vehículos y también la industria del acero por los hormigones armados por lo tanto la permacultura es una respuesta muy local y es muy adaptable a a una naturaleza local y territorial particular de donde yo tenga que por ejemplo efectuar mi proyecto constructivo entonces aquí se hace una pregunta por ejemplo si ves que algo contamina y te puede enfermar como por ejemplo el smog seguirías produciéndolo es un desafío los principios que aparecen en las figuras son guías que te pueden ayudar a reconstruir tu vida de forma sencilla y paulatina con pequeños cambios en tu hogar familia amistades institución de estudio no alcancé a poner más imágenes porque sabía que me iba a pasar esto el tiempo por lo tanto coloqué una imagen del profesor Rodrigo Blum que gentilmente me la entregó que es también la domótica los domos que también hablan de esta naturaleza de la permacultura de utilizar el mismo piso de asentamiento ya no de hormigón ni madera sino que la misma tierra del lugar la orientación hacia donde están los azimuts de donde sale y se pone el sol donde tengo los flujos de agua etcétera la permacultura diría yo que es una no sé si ciencia pero sí un movimiento que ha recuperado estos elementos constructivos que eran muy habituales por ejemplo para nuestros abuelos y con eso doy el cierre les dejo mi contacto yo soy el fundador de esta consultora ahí está mi teléfono mi correo agradezco mucho 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 la oportunidad de poder como se llama compartir esta presentación con ustedes la verdad que es súper importante poder meter estos conceptos que hasta diría yo tres años atrás eran un poco hippies por decirlo de alguna forma pero hoy en día son mucho más reales de lo que uno piensa también considerando que el costo de los combustibles es alto y el costo de salud de utilizar sistemas que no sean eficientes también genera costos terciarios que tienen que ver con atenciones médicas etcétera y también una presión sobre el sistema hospitalario chileno que es deficiente oye Álvaro muchas gracias por la charla aprendí mucho en lo particular me imagino que los asistentes igual oye acá aparecieron algunas algunas preguntas pero una la hizo el profesor Berger por favor profesor Berger hágala usted hola hola qué tal ya mira primero agradezco a Marcela por todo este evento porque ella lo organizó y salió por una conversación entre ambos digamos así que está bien fantástico oye mira el tema es el siguiente yo tengo los alumnos tengo algunos alumnos de construcción yo estoy haciendo el curso de emprendimiento innovación e emprendimiento y obviamente yo los invité a tratar de trabajar temas de tipo uso de material desechado para algún tipo de construcción ya entonces yo ellos casi todos orientaron su material desechado para hacer algún tipo de material como que se yo repisa piso silla etcétera ok claro yo te pregunté ahí lo puse por escrito pero te lo voy a poner acá está claro qué tipo si existe alguna experiencia usando desechos algún tipo de material de desecho para aislar como es método aislante que también es un elemento esto mira mire profe es bien interesante porque yo lo que yo recuerdo el año 2020 2021 nosotros titulamos muchachos que utilizaban la fibra a la colilla de cigarro imagínate y la fibra a la colilla del cigarro que es algo súper masivo algo súper recuperable ellos lo que lo que hacían era generar un panel zip que es una especie de sándwich donde yo tengo dos capas de un panel estructural por decirlo de alguna forma todavía existe acá la pizarra o no no sí existe pero no sé si la puedes juzgar pero sí existe bueno es un sándwich está en mis manos donde los dos costados son de carácter estructural o sea tienen la capacidad de absorber carga y en el centro va una fibra que se trata de que no sea una fibra muy costosa porque por ejemplo la lana de vidrio la lana mineral es muy costosa sino que se trata de que sea por ejemplo una una fibra recuperada por ejemplo de colillas de cigarro o de materiales que quedaron en desecho el fibro cemento por ejemplo también se utilizaba como este relleno para sándwich pero ya desde un punto de vista más estructural ahora como esas son planchas de yeso cartón y existe fibra de yeso cartón también permite aislar pero a la vez que me faltó un poco hacer hincapié en eso no todas estas soluciones tienen que ser soluciones rígidas tienen que ser soluciones de membrana porque si tengo una casa que es muy aislada probablemente tenga un problema de humedad complicado y aquí voy por ejemplo muchos de los muchachos utilizaban plástico recuperado para hacer ladrillos plásticos etcétera ¿y qué sucedía? eso si yo lo coloco por ejemplo en el ámbito de la cocina voy a generar un problema de humedad notable ¿cuál es el fenómeno? pan caliente adentro de una bolsa de nylon súper simple ¿qué pasa? esto transpira por lo tanto me acuerdo de el profesor Rodrigo Blum que conversamos esto en su momento y me decía esas soluciones son buenas para ciertos lugares de la casa entonces al final se transforma en una pequeña una especie de vivienda experimental si es que tuviéramos la oportunidad de hacerlo donde ciertas áreas de la casa tienen ciertas materialidades y ahí efectivamente sí hay una oportunidad súper grande de hecho hay un programa que es RCD que es residuo de la construcción y demolición en donde ellos deberían ser posible ensayar estos materiales y aquí hago la crítica con solución efectivamente los muchachos idearon soluciones muy interesantes por ejemplo la colilla de cigarros por ejemplo el reciclaje de planchas yeso cartón pues no tenían donde ensayar si la transmitancia térmica de su solución era o no era factible y obviamente cuando yo estoy efectuando el pedido de titulación quizás los muchachos piensan en titularse pronto a pesar de que tienen una buena idea entonces finalmente desechaban su idea y decían bueno no tengo como certificar esto es una buena idea función en argentina por ejemplo pero yo no tengo como certificarlo acá entonces ahí hago un llamado a las instituciones que tienen las capacidades técnicas que puedan hacer quizás una apertura de sus sistemas para poder certificar estas nuevas ideas porque siempre los prototipos son caros pero ya cuando existe un escalamiento obviamente los prototipos van bajando de precio gracias oye Álvaro otra pregunta con respecto a lo mejor en el uso de materiales no sé si puede ser así de los materiales reciclados existe acá en nuestro país harto desecho bueno y no solamente en nuestro país en otros países los desechos textiles ¿será posible trabajar a lo mejor la fibra textil especialmente las que tienen hartos niveles de poliéster para generar este tipo de membrana podría ser a lo mejor un material para proponer yo creo que sí yo creo que por ejemplo ahí hay una oportunidad bien interesante respecto a la recuperación de esos desechos de hecho lo estaba pensando porque me acuerdo los muchachos que hicieron la recuperación de las planchas de fibrocemento que estas se quiebran y son inutilizables y claro el panel SIP que es este panel en el fondo como esta especie de sándwich que es un elemento confinado permite que tu relleno en el fondo sea de cualquier tipo incluso es más yendo ya al futuro próximo de la construcción recuerdo haber visto en LinkedIn una impresora 3D de hormigón construyendo una vivienda unifamiliar me refiero a que van construyendo por capa y lo que generaba los muros era una especie de panel SIP hecho in situ no prefabricado sino que generaba un contorno de hormigón no tenía armadura pero lo que sí tenía eran fibras grandes de acero que es KN95 y por el centro había una espuma proyectada se le iba echando con una especie como de spray y esta espuma se va expandiendo a medida que tiene contacto con el oxígeno por lo tanto en ese sentido pienso que el panel SIP podría recuperar parte de fibras textiles así también podría utilizar fibras vegetales pero ojo cuando tú utilizas madera o fibras vegetales tienes el riesgo de incendio entonces ahí tienes que ir como regulando un poco porque no se pueden se deberían ocupar todos los materiales pero no siempre se pueden utilizar todos por un asunto de seguridad ahí cobra más importancia lo que tú estabas comentando de poder hacer un testeo de los materiales porque así se puede testear todo exacto eso mismo iba a decir tener esos espacios experimentales no sé si alguno de los asistentes tiene alguna duda quiere hacer algún comentario parece que no creo que ya estamos sí la verdad que pasó súper rápido el tiempo y pido disculpas si me extendí pero era mucho todo está bien estaba muy interesante la conversión así esto así ocurre siempre Marcelo Canales preguntó por ahí o levantó la mano o no ahí levantó la mano Martín sí hola hola profesor buenas tardes hola Martín le escribía para felicitarlo estuvo muy buena la charla muchas gracias gracias Marcelo para la unidad que estamos pasando energía renovable ellos son estudiantes míos del CFT de Cauquienes qué bien se agradece la atención buenas tardes yo también lo mismo profesor agradecerlo agradecerle más que nada de que haya hecho esta clase lo he invitado y y Cain ayudó a estar Agustín y Cauquienes para para seguir aprendiendo con nosotros agradecido bendiciones que estén bien igual gracias a ustedes por estar de asistente ya pues Álvaro entonces te agradecemos mucho tu tiempo y agradecemos la asistencia de todos nosotros vamos a dejar este material Álvaro te lo voy a mandar de manera directa y lo vamos a subir a alguna de las plataformas para que se pueda compartir muchas gracias por la invitación un gusto verlos de nuevo después de un par de años el cariño está intacto y la formación de poder haber hecho clase ya en Inacap al Paraíso es fundamental la verdad que es crucial así que le agradezco mucho la instancia más encima abrir los fuegos siempre es difícil esperamos que también nos hagan llegar todo el resto de la jornada Pablo Pedraza nos comentaba que ojalá llegue la información porque esto es súper importante y se puede hacer difusión a través del Whatsapp a través de Instagram a través de todos lados ya Álvaro nosotros te vamos a estar comunicando todo el tiempo estas instancias estas conversaciones que vamos a tener para que todos los estudiantes y las estudiantes puedan acceder a este tipo de información y aquí también las nuevas generaciones quieren saludarle aquí está mi chiquitito hermoso tanto tiempo sin verlo hola 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 está súper grande sí les mando un abrazo grande acá desde Talca y a toda la gente que nos acompañó de Cauquienes a todos los que nos acompañaron muchas gracias por la instancia estamos atentos a las nuevas jornadas que esté muy bien profesor Marcela muchas gracias muchas gracias chao 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 chao